Música Han transcurrido 365 días desde que Piedad Acosta espera a su hijo Alejandro Ramírez. El ingeniero cumplió un año como desaparecido después de ser citado en el municipio de Barbosa por desconocidos para mirar un terreno en el corregimiento de Latillo para una construcción. Mi hijo está secuestrado sin poder ver a su familia. Nosotros estamos secuestrados, yo estoy secuestrada a pesar de que podemos movernos y todo eso. Para mí se me estancó la vida desde el 2 de marzo del 2015. Hasta la fecha la Fiscalía no ha presentado resultados de la investigación y solo llamada de inescrupulosos que no han sido efectivas. La gente pues como muchas especulaciones, no, pues me llegaron a decir que no, nosotros lo vimos en París. No, lo otro lo vimos en Cali. Pues pero de cosas ciertas y veraces pues nada. El 18 de mayo del 2015, dos meses después de la desaparición, la camioneta con la cual asistió a la cita fue hallada en vía pública del municipio de Sabaneta y en ella se trasladaban tres personas adultas. Desde la personería lanzamos un mensaje de alerta precisamente a las autoridades para que pongan atención en esta clase de investigaciones que precisamente el fin que persigue es que la familia no tenga ningún conocimiento por parte de las personas que se encuentran desaparecidas. La familia y amigos del ingeniero Alejandro Ramírez se reunieron en la conmemoración de una eucaristía con la confianza de volverlo a tener entre ellos.